Desde ese punto de vista, creo que debemos de tener presente esto y que debemos de plantear también otra serie de acciones que deben de llevar la visión de la plataforma a otro tipo de problemas. Desde la plataforma, si la asamblea lo estima, es presentar una jornada de infraestructura donde lo principal sea el solterráneo. Uno de los problemas que estamos viendo es que los propios partidos políticos no tienen muy claro cómo o qué van a hacer. De ahí que tienen acuerdos en los que en realidad no saben o no tienen muy claro qué es lo que van a hacer. Nosotros queremos presentar una jornada de infraestructura con técnicos, con personas que tienen bastante claro cuál sería la solución y cómo podríamos llevarlo a cabo para lograr el compromiso de todos los partidos políticos que hará un futuro una serie de jornadas de infraestructura donde logremos convencerlos de que, como es evidente para todos, es la mejor solución. La jornada de infraestructura con técnicos, con personas que no tienen muy claro qué es lo que van a hacer. Hay que hacer una mesa informativa, salir, aparte de eso por el carding, una vez a la semana, incluso una vez al mes, irse al templo de denuncia. Entonces hay que, nosotros necesitamos más gente y para que nos apoyéis, iréis a los cuadros siempre con la sumar, y puede ser con la más cantidad útil, hacer esas mesas de información. Y igual que nos concentramos aquí, una vez a la foto, conseguiríamos una vez nosotros, una vez concentrados también en el cambio. Y igual que este vídeo lo ha sacado, hay que sacar el vídeo de la agresión que sufrieron nuestros compañeros en la decisión. Que se nos olvida. Y eso fue una agresión que está viva de nuestras compañeras de puro milagro. La podía haber matado. De hecho, hay que verlo de vez en cuando porque no se puede olvidar. Yo quería decir algo, felicitarnos a los que estamos haciendo. Pero me da mucha pena, mucha pena de vacantear esto que me falta. De mi barrio, yo no sé si habremos cinco o seis, ahora he visto a Paco, no sé si somos cinco o seis o siete, de mi barrio, que es el progreso. Y de aquí, que podía, el barrio que yo ya haya nada, esto con crece. Y si aquí estuviera todo y estuviéramos todo, esto sería, bueno, el no va a pasar. Entonces yo, me da mucha pena que no se esté tomando en serio este tema. Es que no entiendo por qué no se toma en serio. Es que tenemos un problema gravísimo. Y no nos estamos dando cuenta del problema que estamos teniendo. Es que nos están mintiendo. Es que en Madrid, en el edificio anexo al Congreso de los Diputados, el señor Ayala, que ha salido ahí con la mano alzada, llegando a la comisión, ese señor se cortó muy groseramente con nosotros. No mintió, siguió mintiendo en el monero este miércoles pasado, no el anterior. Y en la verdad, se atrevió a decir a la gran forma que era un grupo de gente sin identidad. ¿Quién es usted, señor Ayala, cuan muy diputado que sea, para una gente que está trabajando 24 años ya por este tema, decir que no tiene identidad? ¿Quién es usted? ¿Y usted dónde está su identidad? ¿Cómo la manifiesta? Diciendo no, engañando, mintiendo. ¿Dónde está su identidad? Quisiera verla. Hay quien dice que cuando se monta una comisión, quien la promueve, quien la promueve, a lo mejor tiene las intenciones positivas, pero luego llega otro, con mayoría, y se la carga absolutamente, que es lo que ha pasado en la comisión de fomento, a propuesta de Izquierda Unida y del PSOE, que se la cargó Ayala. Se la cargó el Partido Popular. Y yo no soy apolítica, tengo mi ideología, pero aquí la ideología se queda en la vuelta. Aquí venimos a lo que venimos. Y tenemos que tener claro que por encima de todo está esto. Ese señor Ayala, que es un directo para mí, el señor Guillamón, Juan Guillamón, otro cambió de chaqueta, o sea, cambió de chaqueta cuando le ha venido bien, se la cambia cuando le viene bien. Nuestro presidente, nuestro presidente, ¿qué puñeta va a ir a hacer cuando se vaya allá a Bruselas? ¿Qué testimonio va a dar de lo que ha hecho aquí? Si va a dejar la reacción ese o un bancán. ¿Qué testimonio va a dar allí en Bruselas? Quisiera saberlo, porque hay que tener mucha cara para dejar esto como está en esa Bruselas. Y nuestro alcalde, nuestro alcalde, sirve a dos señores, y eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice el Evangelio. El Evangelio dice que no se puede seguir a dos señores, o se sirve a Dios, o al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y él, como se ha contado aquí, es irrenunciable, todo, Sevilla, el consejero Sevilla, el soterramiento es irrenunciable, el alcalde, luego a los, sobre mi cadáver, pasaría el tiempo, porque es irrenunciable. ¿Por qué este señor no viene con esto? Tenemos que tener claro, tenemos que tener claro que hay que continuar, que esto es cosa nuestra y queremos conseguirla, que queremos una ciudad diáfana, que queremos una ciudad sin barreras, que queremos una ciudad libre, fuera de muerte, fuera de desastres familiares con esa muerte. Y que tenemos que conseguirlo nosotros, nosotros, cuando un pueblo, un barrio, una ciudad que no se mueve, no consigue nada, por la sencilla razón que la mente viene a aclarar, que lo tienes que pelearlo tú, si lo quieres, tienes que pelearlo tú. Y tenemos que tener conciencia que tenemos que pelearlo, que pelearlo. Y yo diría, yo diría, que el señor alcalde de nuestra ciudad tiene la llave para nosotros. ...mucho más de cerca con la gente del carro. Porque el presidente no tiene la conciencia de nosotros el tema del tratamiento que ahora va a tener un problema muy importante con la estación provisional. Esto va a tener un desastre para los barrios, para los vecinos, los comercios de allí. Entonces, si bien ellos, como digo yo, no tienen esa... esa conciencia del tratamiento, sí que nos va a venir muy bien colaborar con ellos. Al principio, que vienen a traer el AVE a Murcia y tienen dos vías para hacer. Una es por Camarillas y otra es por Alicante. ¿Sabéis cuánto cuesta la de Camarillas hacerlo? 30 millones de euros. ¿Sabéis cuánto cuesta la de Alicante? 600. Luego no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad, no hay dinero para trabajo. Pero sí hay dinero para gastarse 600 millones en producción por Alicante. Pero no los 30 para Camarillas, sin tanta falta. Y luego otra cosa, me había tenido una relación de esas agresiones que hemos tenido durante un año, llevamos durante un año, y que yo estoy harto ya, no aguanto una más. Fuimos a Madrid y el Guillamón y se la hallaba este se rió de nosotros. Salimos de Madrid del Congreso y nos echamos a los antidisturbios de allí, hasta que no nos montamos en el tren. Camarillas ha mentido todas las veces que ha firmado Camarillas y Ayuntamientos, todas, todas ha mentido, lo ha incumplido. Marcárcel también ha incumplido todas. Ha señalado que somos unos mequetrefeos de la plataforma, que si este señor está afiliado un partido de no sé cuántos, han mentido en todas porque sabe que no es así. Han mentido todos los políticos que están gobernando en esta región y los que están en Madrid representando. Y ya está bien, que tienen en común Cámara, que tienen en común que llamamos, que tienen en común Marcárcel, que tienen en común al delegado del gobierno que mandó seis turponetas de Disturbios a Condor, a Saclaval, y aquí mandó dos para que nos aporregan a dos. ¿Qué tienen en común todos? Son todos del mismo partido. Y hay que decirlo ya, y le propongo a la plataforma que lo señale, porque si somos apartidistas los primeros, somos objetivos, pero hay que señalar al que te pega y al que te agrede. Y ya está bien, es que lo están dejando. ¿Qué más tenemos que hacer para dejar de señalar? Estamos hinchados ya a ser. Me propongo que la plataforma, como se ha hablado aquí, se reúna con los partidos políticos y empiece a hacer algo, pero lo señala. También quiero hacer otra observación. Hay un montón de gente en Murcia protestando por un montón de cosas. Están los afectados por la hipoteca, están los ecologistas en acción, están los afectados por las preferentes, están de todo. Hay un montón de gente muy dispersa. El grupo de gente que protesta, que está más represaliado, que quiero usar esa palabra que parece dictadura, pero es así, es este grupo. Y quiero contabilizar. Tenemos tres personas de este barrio a que se despiden dos años de cárcel por lo que pasó en el barrio del bando de la huerta. Aquí estáis. Piden dos años de cárcel. El suplicio que está teniendo esa gente por los juicios, testimonios y demás es de 3,40 años. Y ellos se ríen por eso. Se está riendo. Ahora, en verano, nosotros vamos a entrar a que otra persona más va a juicio por una cosa que pasó en enero en las vías que ya os contaré en otro momento. Y tenemos más que una docena de personas con 300 euros de multa porque les grabaron menos normas encima de las vías. ¿Pero eso qué es? ¿Dónde se ve que un grupo como nuestro, democrático, que ha participado siempre de una manera pacífica, tenga cuatro personas que le piden cárcel, dos pendientes de juicio que se me ha olvidado también y doce a multa. ¿Eso qué es? Ya está bien, hombre. Eso hay que señalarlo. Entonces, pido que los partidos políticos se mojen en ese tema y la gente que tiene multas por parte de la delegación de gobierno se haga presión a la delegación para que esas multas se vayan a tomar roquillas. porque los abogados ya han demostrado que no tiene base jurídica esa denuncia, pero ellos siguen diciendo que no, que van adelante. Lo que nos quiere llevar es a juicio, yo no estoy aceptado, quiere llevar a juicio para que se pague la tasa judicial que tenemos que pagar también tasas en justicia. O sea, esa es la vía. Y ya está bien, hombre, que eso se ha entregado el gobierno que es del Partido Popular y ya está, es que si fuera de izquierda o 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 de izquierda. Y ya está igualmente. Entonces, la plataforma de retenimiento tiene esa situación a la misma. Insisto, tres personas que le piden dos años de cárcel, otra persona que va a juicio que ya sabemos lo que le piden, otras dos más que van a juicio y dos de multaos. ¿Eso qué es? Espero que se pongan en la fila los partidos políticos y empiezan a pedir al presidente del gobierno que las multas no se paguen. Porque eso no es fácil del delegado del gobierno decir que las multas no se paguen. Porque a los juicios vamos a ir a dos palaces. Porque también están denunciados ellos. ¿Vale? Eso es lo que quería pedir. También, ánimo, a todos, se ha conseguido una cosa de todo lo que han dicho. Quería aportar una más. El soterramiento antes era una cosa que quería jugar por loco a Santiago del Mayor. Lo pide toda la sociedad murciana ahora. Y salimos siempre y se la dos por tres. Lo piden las jueves, la Cámara de Comercio. Lo piden los de todas las juntas vecinales. Si los únicos que no lo piden son ellos pero no tienen la vida de peligro. Lo hemos conseguido gracias a nuestra perseverancia y a estar todos los martes ahí. Nuestras demandas las ha tomado toda la sociedad murciana y la ha hecho suya. Y la presión que está haciendo el soterramiento. Se la están haciendo a toda la ciudad de Murcia y a toda la región por ende y espero que lo pague. Espero que lo pague. Gracias. Gracias. Al amanecer El tren se va, el tren se va, el tren se va